En el municipio, como ustedes están constatando, están las oficinas cerradas en día laborable, la cual, ¿por qué no lo hacen un sábado o un domingo su personal? Cierran oficinas, cierran todo, y nuevamente el señor alcalde no se está encontrando acá en la provincia, y menos dando la cara al pueblo. Gracias a Dios, que ya no estamos sufriendo ya tanta desgracia, Dios tuvo misericordia, pero ahora se ponen a barrer, a limpiar, y ¿por qué no lo han hecho antes, cuando el pueblo lo necesitaba, que hemos estado pasando los huaicos? Cuando pedíamos carretillas, cuando pedíamos palanas, no nos daban, y ahora vieran, han sacado un camión de carretillas y palanas, ¿y por qué no lo han hecho antes? Esperan ahora, porque después de esto van a hacer su gran banquete. El 6 de abril, como una fecha de hoy, celebran como creación de distrito a la provincia de Ascope, y después de esto van a hacer su gran banquete, que no sé si será siempre en la casa de la señora y de una trabajadora de acá, porque ayer han estado en el mercado comprando sus cosas, que esto sí, yo misma lo he constatado, que en lugar de ser fiesta y banquete, tienen que preocuparse por el agua, que hasta ahorita no tenemos agua, estamos cargue y cargue de la empresa Casagrande que está mandando la cisterna, porque acá, como provincia, no tienen ni una cisterna. A mí ni a nadie nos han pagado nada, lo que reclamamos es justo por el pueblo, porque la plata que ha llegado a los 100 mil, y el premier que dijo que iba a llegar a 100 mil más, no es para ellos, es para el pueblo. Ahora también, queremos que lo cambien a toda su gente, como lo hemos dicho al señor gerente y al Sandro Malca, que lo cambien a la gente de su alrededor, porque son unas tiras de sinvergüenzas, al Boris, al Juan Pósito, a todos ellos que me lo saquen de acá, al gerente de obra, porque ahora salen a barrer y cómo no han hecho antes algo. Ustedes mismos han visto lo que hemos estado pasando acá nosotros, los huaicos día a día, que la lluvia, ahora casas colapsadas que están a punto de colapsar, ¿por qué no lo tumban y lo llevan? ¿Qué esperen que maten a la gente? Por eso, señores periodistas, gracias por estar acá, y seguimos nosotros, les vamos a invitar porque vamos a ir a la planta de agua. Muchas gracias. No hay agua. Víveres, los víveres están subidos de precio, no hay control en el mercado, en las tiendas. ¿Por qué no se preocupan de eso, antes de estar haciendo tonterías, tratando de engañar a la población con una simple limpieza? Donde participan hoy en día, están participando todos los regidores. ¿Ustedes qué creen? ¿Que nosotros qué? ¿Somos caídos del guabo? ¿Qué cosas piensan? Oiga, señores, acá estamos, dando la cara nuevamente a nosotros. No es que nos hayan pagado, como dice mucha gente, como han salido a bocear los mismos trabajadores. Ahí el chofer del alcalde, el que está vociferando ese tema de que nos han pagado para callarnos. No, señor, acá estamos dando la cara nuevamente a la población, porque la población se merece respeto. Y siempre vamos a estar así, dando la cara, haciendo que estas autoridades sepan que acá en el pueblo de Azcope hay personas que quieren lo mejor para su pueblo, porque como ustedes ven, hay oficinas cerradas. Y esto se puede denunciar, se puede denunciar ante la fiscalía, porque es abandono de trabajo, en horas laborales no pueden estar haciendo ellos cosas que verdaderamente no están autorizadas, no hay, no, verdaderamente no hay una resolución por el alcalde en la cual él esté dando la autorización para hacer este tipo de mantenimientos en las calles. Oiga, ¿qué está pasando? ¿Qué creen que nosotros no tenemos conocimientos de algo en lo que se refiere a las leyes? No, se han equivocado. Nosotros también nos asesoramos, así como ellos tienen sus asesores acá en el municipio. Nosotros también, como juntas vecinales, como pobladores, también nos asesoramos con abogados que saben del tema. Que no nos vengan a confundir a la población con sus actitudes, que verdaderamente tratan de tapar las tonterías, los errores que han cometido ellos. Acá se han equivocado, señores. Yo les digo así, siempre vamos a estar presente. No será todo el pueblo, pero hay personas que verdaderamente nos preocupamos y vamos a dar la cara. Ahora, espero que ustedes nos esperen unos minutos, que van a salir los señores que están en la oficina de gerencia para ir a la planta de agua y nos digan cuándo es que van a solucionar el agua. Porque no es justo que a pesar que hayamos tenido desgracias, tengamos que pagar 15 soles por un barril de agua. Eso no es justo. A la población se lo tiene que respetar, mi estimado amigo periodista.